calle 96.3 la gran familia telemicro la ruta de la calle sígueme redes arroba el capitán rd suscríbete también a nuestro canal de youtube el capitán y redes señores y por aquí vienen los premios billboard 2021 los premios billboard a la música latina premios billboard latin music awards 2021 donde el conejo malo bad bunny tiene nada más y nada menos que 22 nominaciones en estos premios haciendo historia con sus álbumes yo hago lo que me da la gana y las que no iban a salir con todas estas nominaciones señores 22 es algo que de verdad llama mucho la atención espiral si es tendencia porque 22 nominaciones guau aquí también están nati natacha prince royce y romeo como parte de los nominados a estos premios 2021 también de los dominicanos sangre dominicana está nada más y nada menos que monchi y alexandra así que el próximo 23 de septiembre en el huasco center en miami en miami se estarán celebrando estos premios así que tengo por aquí ellos van a ser algo que igual que premios soberanos sí porque dice por aquí que estará basada en la data que armó a los listados del portal del billboard los shocks importantísimo por eso que ellos se bajan se esfuerzan para para las redes sociales para lo digital los posiciones en buen en buen en buen en buen momento y en buen posición posición en tendencia en cosas así en reproducciones sus sus canciones su música los artistas entonces ellos indica que la popularidad y el éxito de los sencillos y abones publicados entre febrero 2020 y agosto 2021 ellos van a tomarse un poco del año pasado 2020 y un poco de este año 2021 casi pautando el año casi dos años la premiación tiene 59 categorías en diferentes géneros musicales como el pub latino tropical ritmo latino y regional mexicano será transmitido a través del canal de tele mundo los premios billboard 2021 batón y 22 nominaciones wow increíble entonces en 13 categorías incluyendo artista del año compositor del año top latín álbum del año además de hacer historia con las nominaciones con sus tres álbumes tres álbumes nominados para batón y el último tour del mundo yo hago lo que me da la gana y las que no iban a salir mientras que valuma 11 nominaciones de ellas seis son por el disco hawaii durísimo salón de de valuma también jay barbín caro y g y anuel doblea compiten en 98 categorías cada uno entonces anuel en 8 caro y g en ocho categorías y jay barbín en 9 así que los nominados ya salieron de premios billboard latin music awards 2021 artista del año anuel bad bunny jay barbín maluma y osuna señor joshua y también artista del año debut camilo está por ahí my towers rao el alejandro entre otros en este importantísimo premio y el hot latin son canción del año bad bunny y jay cortez señores black eyepiece y jay barbín también está por ahí caro y g y nikki mina contusa increíble y maluma y de wikin con agua estos son los parte de los nominados a premios billboard 2021 eso es la calle 96.3 de la gran familia telemicro